Premios ATV 2021 Mejor Personaje del Año Y tú Padre mío En tus manos Encomiendo Mi espíritu Qué estúpida soy ¿Puedo explicarme en qué clase de mundo viví? En el que un psicópata vestido como murciélago se lleva toda la publicidad La policía Ustedes dejan que Batman haga el trabajo sucio Porque no tiene los pantalones para hacerlo Batman Si estás viendo esto Ya sabes dónde encontrarlo Y lo peor Es que se da con ese lobo volteado Tal vez que sea con otro lobo más hombre Con el monstruo del partano Hasta con rabo pelado Pero Pero Con ese lobo Ese lobo te chive o no te chive Me siento burlado Aquí no me cuadra bien Yo sé por qué no te cuadra Estás levantando más de esta mano Ahora sí Odio esta cosa No sé cómo comunicarme con mi pudincito ¿Nos ves cara de ciembres ladrones? Es una trampa creada por el señor G Además Robaremos Y aniquilaremos también Vamos a ver qué opina Patsy Cuando te encuentre por pedacitos ¡Ey! Pero si el director todavía no ha dicho acción ¡No! ¡Ey!